Los asteroides, son cuerpos más pequeños que los planetas, que orbitan alrededor del Sol. La mayoría, tienen órbitas entre Marte y Júpiter. Conformando el llamado cinturón de asteroides. Pero algunos, esporádicamente salen del cinturón, y cada tanto se acercan peligrosamente a la Tierra. Algunas teorías creen que los asteroides, son restos de un planeta desintegrado por Júpiter. Pero otras más recientes, creen que son acumulaciones rocosas, que nunca se unieron para completar un planeta. A los asteroides, también se les llama planetas menores. El más grande es Ceres, con mil kilómetros de diámetro. Le siguen Vesta y Palas, con 525. Y otros 16 que superan los 240 kilómetros. Hoy, se estima que existen cerca de 2 millones de asteroides, con un diámetro mayor a 1 kilómetro, tan solo en el cinturón. Se clasifican como NEA, a los asteroides cercanos a la Tierra, que bajo ciertas condiciones, podrían chocar con nuestro planeta. Si a los NEA, le sumamos los cometas, el grupo resultante de 4000 objetos, se denomina Neo. Si un NEA se aproxima a menos de 7 millones y medio de kilómetros a la Tierra, pasan a llamarse PHA. Si alguno de los 800 PHA que existen, llegara a chocar contra la Tierra, representaría un verdadero peligro para la civilización, ya que afectaría al planeta de manera global. Sin embargo, los cálculos de sus trayectorias, tienen grandes incertidumbres, debido a que las variables no se conocen con total precisión. Los PHA estudiados, poseen probabilidades muy bajas de chocar contra la Tierra. Lo que no quiere decir que en cualquier momento un cálculo más preciso, o el descubrimiento de uno nuevo, indique que el impacto pueda ocurrir. Los datos indican que asteroides de entre 5 y 10 metros, entran a la atmósfera terrestre, por lo menos una vez cada año. Pero los más grandes, de más de un kilómetro, alcanzan la Tierra una vez cada 500 mil años. Y si bien, los asteroides inferiores a 25 metros, se incendiarían completamente al ingresar a nuestra atmósfera, recordemos que, con una potencia equivalente a mil millones de bombas atómicas de Hiroshima, un asteroide de entre 10 y 14 kilómetros de diámetro, impactó contra la Tierra hace 65 millones de años. Y fue el responsable de la extinción total de los dinosaurios. Somos Explainers. Explicamos todo. Explicamos. Explicamos. Explicamos.